No, os iba a preguntar sobre el momento actual que decíamos que estamos viviendo y la complejidad que tiene. Realmente yo creo que sí, vivimos en una guerra. Pero esa guerra, tú antes has dicho intercambio de almas. ¿Qué es lo que está pasando en esta guerra? ¿Qué pensáis vosotros que está ocurriendo? ¿Qué es lo que aquí...? Porque una cosa son las noticias, hay muchos niveles, igual que todo lo demás, hay muchas dimensiones en esta guerra. Es una guerra mediática y es una guerra de muchas dimensiones. Entonces, no sé qué pensáis de eso. Pues como es adentro, es afuera. También podemos reflejar la guerra que tenemos nosotros con nosotros mismos. Y en nuestra casa, en nuestras relaciones y saber en qué vibración estamos y de qué nos dejamos llevar. Porque una cosa es que tengamos influencias externas, de que haya influencias que te quieran hacer la guerra por tierra, mar y aire y que sea mejor que seas consciente de eso. Pero una vez que tú eres consciente de eso, saber en qué te vas a enfocar. Si te vas a enfocar en luchar, desde qué punto vas a luchar, desde la resistencia, desde la supervivencia, desde la paz, desde el me alejo de ahí, desde qué punto vas a reaccionar hacia las cosas. Porque hay veces que a lo mejor tú estando en primera línea de fuego, pues te arriesgas más que a lo mejor estando en la retaguardia, teniendo un papel más discreto en esta guerra, ¿no? Lo que pasa es que yo, fíjate, ¿dónde tenemos que estar? Practicando la humanidad. ¿Y cada uno dónde siente que tiene que estar? Claro, pero yo voy a explicar por qué digo esto, de practicar la humanidad. Porque yo soy mucho más bruta que tú, yo no soy tan sutil. Yo sí que creo que estamos en medio de una guerra. Es más, creo que llevamos millones de años que aquí nos han estado esclavizando unas ciertas entidades que de verdad, de verdad están aquí. Y creo que hay una guerra porque, fíjate, todo esto que ha pasado con el bicho a mí me hizo recapacitar y pensar, es decir, oye, a nivel mundial todas estas cosas es muchísimo dolor. Es mucho dolor para los que estaban preocupados por sus familiares, los familiares, los fallecidos han tenido muchísimo dolor porque no han pasado tiempo hace la transición y uno tiene que empezar a preguntarse qué está pasando en su entorno. En su entorno es el mundo, es lo más cercano. Entonces, para mí, ¿qué es lo que está pasando? Pues que efectivamente estamos en medio de una guerra de amos, de amos. Y los acontecimientos políticos, a mí, por lo menos desde mi punto de vista, reflejan este cambio de amos. Por esto, esta especie de necesidad que los que llevan más tiempo aquí necesitan como energía y los que han venido nuevos están en plan venganza. Y cada trozo de mundo, cada país, cada partido, está representando al viejo amo o al nuevo amo. Y estamos en medio de una guerra que nos está haciendo, que tenemos ahora mismo la oportunidad, ahora, que ahora es el tiempo, la oportunidad de decir, oye, un momentito, mi planeta es mío, mis emociones son mías, las gestiono yo, voy a intentar saber quién soy, cómo hacerlo, pero desde luego esconder la cabeza nunca. Aquí hay una lucha de otras entidades que nos están causando muchísimo dolor y que se están ocupando muchísimo de que dejemos de ser humanos, que fue lo que dejaron ellos, no, humanos, lo que fuera espirituales, ¿no? Y estamos asistiendo a una desnaturalización del humano que a mí me cuesta mucho trabajo mirar por eso. ¿Relacionado con el transhumanismo? Es que lo que está sucediendo más que esto es ver que estamos dejando de ser humanos. Mira, yo me acuerdo, claro, yo es que yo soy más mayor, pero yo me acuerdo cuando yo era joven, pues ponían las cosas por rombos, o sea, fijaos, yo ya soy mayor. Pero yo me acuerdo una vez que, yo no me acuerdo si era una guerra o un accidente o un asesinato, no recuerdo bien, sí sé que hubo un debate en las noticias, en las televisiones, sobre si era bueno o malo poner las imágenes, ¿no? De poner las imágenes del muerto o poner las imágenes de talos. O sea, algún debate ético sobre esto. Pero más allá de todo esto nos estamos acostumbrando a ver muertes, a ver dolor, a no mirar, a no ayudar, a no querer saber por qué se está pasando, a que algo le pasa a alguien en la calle y ni siquiera preguntamos qué es lo que le está ocurriendo, a que no nos atrevemos a denunciar ciertas cosas porque pensamos que esto nos va a venir en contra, a que no somos capaces de dar la cara y decir, mira, ¿sabes qué? Sí, yo creo en extraterrestres, ¿sabes qué? Sí, estamos en medio de una lucha intergaláctica que nos están haciendo mucho daño. ¿Sabes qué? Soy humano, mi planeta es mío y voy a hacer todo lo posible porque a mí no se me controle, porque entonces consideran que estamos locos o que somos... Entonces, es el momento ahora de actuar en medio de esta guerra, de tomar partido, porque como no lo hagamos, esto que llamamos siempre el nuevo orden, esto que llamamos paraíso, el paraíso, lo van a tomar y nos estamos quedando rezagados y cada vez hay más deshumanización y cada vez hay más separación entre hombres y mujeres, cada vez hay más división, cada vez el término familia, unión, cada vez es menos frecuente, es que hay una lucha que se refleja en todo, en los sexos, en cómo nos acusamos. Es decir, es que realmente hay una lucha tremenda. Entonces, para mí, agachar la cabeza no, yo todo lo que pueda denunciar, pero denunciarlo desde el respeto y entendiendo que cada uno tiene un nivel de conciencia, un nivel espiritual, que tampoco tenemos por qué traspasar esto ni agredir al que no piense como nosotros, pero que estamos en medio de una guerra y que esa guerra propicia dolor, desencuentro, deshumanización, sí, yo creo que sí, hay que denunciarlo. Pero no pensáis que hay, por un lado, una especie de información enorme y de desinformación también. Muy manipulada. Sí, y de información mala, digamos, que está mezclada, que es difícil a veces distinguir la una de la otra, pero a la vez han salido noticias que algunas gentes sabían, muy poquitas, y que ahora están en Youtube casi, o sea, no todas, pero hay muchas, que tienes muy fácil acceso. El problema de esas noticias, que es cómo funciona el mundo, cómo funcionan las entidades, qué es lo que hay por debajo, los rituales, todo lo que hay, a la vez que pasa eso, hay un montón de gente que no lo mira. Entonces, la información está, está toda la información más que nunca, pero realmente la mayor parte de la gente no lo mira, o porque no se da cuenta, yo creo que más bien es porque a veces la información esa es tan terrorífica que no lo aceptan. O sea, no usan los conspiranicos o los que sean, ¿no? Pero realmente la gente no acepta esa información. La gente está creando una realidad mentalmente y energéticamente en base a las creencias masivas. También por eso el poder de la desinformación y el poder de la manipulación, para que una gran masa de personas crea esa realidad y crea ese teatro y crea esa matrix y no salga de ahí. Es decir, nosotros estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo y no son ni mejores ni peores que las que han vivido en la época de los romanos o en la Edad Media, porque se han vivido en la historia de la humanidad guerras mundiales, campos de concentración, enfermedades, que no había medicina, no había alimentos. Y hay gente que lo ha pasado en otras épocas de la historia muy mal. O sea, no podemos decir, en este momento se está pasando peor que nunca. En este momento estamos aprendiendo esto. En otros momentos se aprendieron otras cosas. Pero ahora hay una información que antes no había. Claro, pero ¿qué tenemos que ver? Que esa información que hay ahora, nosotros sí podemos aprovecharla. Nosotros sí podemos decir, la mayoría de la gente no quiere ver la realidad o la mayoría de la gente no quiere ver la información, pero la quiero ver yo. Es decir, que el de delante no se quiera despertar, que no se despierte. Pero si me quiero despertar yo, a lo mejor es mi momento, no es el momento del resto. Y si me despierto yo, a lo mejor influye en que se despierte el resto. Pero yo creo que es por tres cosas también. A ver si las retengo en la cabeza, que hoy tengo el dolor de cabeza. Mira, una es porque no estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos. O sea, parece una tontería, pero realmente no estamos acostumbrados. Yo decía antes que las religiones nos han acostumbrado a ser crédulos con todo. Crédulos. O sea, tú tienes que obedecer, tú tienes que creer, porque te lo estoy diciendo yo, porque representa a Dios o representa una filosofía. Bueno, el caso es que estamos acostumbrados a no cuestionarnos las cosas. Esto de entrada. Después, es que hay tanta información que estamos tan entretenidos que estamos perdiendo la capacidad del raciocinio, del discernimiento. Es una capacidad que el ser humano tiene de forma innata. Igual que estamos perdiendo la capacidad de la orientación, porque tenemos el Google más o el no sé qué más, y nos estamos perdiendo. Entonces, estamos primero. Viene una persona que creemos que es famosa en YouTube, lo estamos viendo en Internet, o sea, viene una persona que es famosita, que tiene muchos seguidores o muchas cosas, y automáticamente empezamos a creer que lo que ella está diciendo es verdad simplemente porque lo está diciendo ella. ¿Por qué? Porque somos crédulos y porque necesitamos siempre, parece que, una especie de líder que nos diga lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que creer. Entonces, no utilizamos el discernimiento. Y luego, claro, hay mucha información en esa información, hay mucha desinformación. Y luego, vamos a ver. Y luego, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!